El amago y el toca atrás, centro de Benítez, un regalo a Galván que cabecilla mal, le queda Orfano para descontar, Orfano que le pega, el arquero que saca, Vega, Graciani, gol, 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 de Rafaela, en tiempo de descuento, Graciani, descuenta para el conjunto visitante, 2 a 1, ganan los Ibi y restan 2 minutos para terminar. Tiempo hay, cuántos goles se han hecho en 2 minutos, tiene premio, el equipo que cambió su actitud, que cambió su juego, que mejoró considerablemente, lo merecía, lo dijimos hace un ratito junto a Marcelo Schinca, es injusto el resultado a esta altura, merece como mínimo descontar el equipo de Liop, tal vez le llegó demasiado tarde el gol. Tiempo tiene, veremos qué pasa. Graciani, que descontaba. Falta para Amarillas esto. Para Rafael.